Mira, a mí me encanta el humor de Giselo, y va con esos zapatos, pero está burlándose de los zapatos que usó Richard Acuña el día que se casó. Él cambió los zapatos formales por unas zapatillas de plataforma de este vuelo, que lógicamente han sido objeto de... No, esos zapatos no, esos fueron con los que se casó, los formales, luego se puso otros. También acá en la producción, cuando quieren arreglar algo, Dios mío, mejor voy a pedir a la producción que venga la de allá, los de otro programa. ¡Qué horror! Pero claro, se está burlando, y uno hay que aprender a reírse de uno mismo. Además que también, claro, mal, ¿no? Richard Acuña da motivos para eso. Porque si tú te sientes tan bien con tu estatura, porque uno no vive ni de la belleza física ni de la estatura. Uno tiene que sentirse sin complejos e ir por la vida bien parado con lo que es. Pero sin embargo, si tú te sientes mal de que tu novia o tu esposa sea más alta que tú, entonces lógicamente te consigues los Elevate Shoes, te pones, no sé, pues unas plataformas debajo de la... No sé, hay tantos trucos, creo yo, como el que usa Tom Cruise, que se manda a hacer zapatos especiales. Pero eso de usar en tu boda una plataforma, encima cualquiera usa una plataforma de color negro. Claro que a partir de ahí todo el mundo se ha reído. Y tienen que ser consecuentes con lo que ellos hicieron. Pero además hay también muchos hombres que son chatos y que sus mujeres son altísimas, pero son bastante acomplejaditos porque hacen que las mujeres utilicen zapatos flat. Zapatos súper, súper chatos. Casi nunca ves a estas mujeres con zapatos altos, ¿no? Pero en el caso de ellos, que no hay mucha diferencia tampoco, ¿no? Otra cosa es el... ¿Cómo se llama? La chica esta que estaba ahí, Karen Schwartz, con ese oliva. Ahí sí hay una diferencia. Por más que ella se ponga zapatos chatos, él sí es bastante menos, ¿no? Y a ella generalmente creo que no se la ve mucho con zapatos chatos. Trata de usar... Sí, usa zapatos chatos, perdón. Trata de usar tacos muy chiquitos. Y cuando están, miren, ahí cuando están bailando, por ejemplo, ahí se nota pues que ella le lleva como una cabeza. Ahora. Yo digo, ¿cuál es el problema? Si a él no le molesta o a él le molestará. No creo, ¿no? Yo no creo que a él le moleste, ¿no? Tampoco creo que ella deba usar siempre zapatos chatos para no parecer tan alta. Yo le he visto siempre a ella con zapatos chatos. Es muy rara la ocasión que le he visto con tacos. Y si usa tacos, sus tacos son pequeños, no son tan altos. Entonces, a veces es ganas de no incomodar. ¿Y por qué? ¿Por qué se va a incomodar? El pata nació chato, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el problema? ¿No es cierto? Yo jamás dejaría de usar mis tacones porque me encantan los tacones, solo porque mi pareja es más bajo que yo. No me... Ahí están, mira los zapatones también. Y después no quiere que la gente se burle de él. Son parecidos a los que sacó. Y celo, a ver los que sacó. Y celo. Pero lo que da, lo que se... ¿Ve? Ahí está. Son bien parecidos. ¿Por qué se molesta la brunela? Un poco más se pone a llorar al aire. No sé. A mí me causa mucha irritación como televidente que tengas una chivola malcriada haciendo pataleta. Y eso da más ganas a sus... Vamos, a la gente que está a su alrededor de fastidiarla más. Porque en otro momento, en un momento se va a poner a llorar, ¿no? Se va a poner a llorar. ¿O qué va a hacer? Le va a decir a su Richard que hable con Gisela, la mamá de la producción, para que ya no la fastidie. Qué feo eso, ¿no? Estás en televisión y tienes que recurrir a otras personas para hacer que ya no te molesten, que ya no te bromeen, que ya no te digan nada. Feísimo, ¿no? Horrible. Pero yo sé que ella es capaz de eso. Yo creo que sí. Pero mientras tanto hay que aguantar. Estás en la tele y no te puedes poner a llorar por cualquier cosa. Porque estas, yo siempre digo, la televisión es un mundo de fuertes. Acá hay demasiadas víboras. Estamos en una jungla salvaje. Y acá sobrevive el más fuerte. Acá sobreviven los leones, no los conejos asustadizos. Los leones se los comen. ¡Cuach!